Un, dos, tres, sí... Él está durmiendo, consigue abrir los ojos y mira alrededor Está un poco borroso y con algo de dolor Intenta rozar sus dedos con las cuerdas Recordando esa canción Él ha tenido un sueño extraño Se ve igual, aunque pasen muchos años Él se da cuenta de que sucede algo Pero no lo entiende Solo intenta recordar Caricias, llantos, amigos, momentos de paz No se acuerda de esos besos que le hicieron flotar Su mirada refleja indiferencia total Y a todo le da igual Quiere gritar, salir, dejar todo atrás Quiere vivir, volar a otro lugar No quiere más excusas que les den Solo quiere desterrar La cruda realidad La cruda realidad Él está cansado, ya no puede más Y pregunta su conciencia que le deparará el futuro Pero entiende que el miedo Le va ganando al juego Hoy nada se despeja, todo se condensa Y si es el destino con el que tropiezas No llenes ese vaso con lágrimas huecas Siéntete muy dentro Siéntete muy cerca Quiere gritar, salir, dejar todo atrás Quiere vivir, volar a otro lugar No quiere más excusas que les den Solo quiere desterrar La cruda realidad La absurda realidad